Este raro video fue filmado en México, seguramente derramaron algún combustible en el suelo y lo prendieron formando un pequeño tornado de laboratorio. ¿Y qué digo? A las monas. Observen que el fuego está justo en un ángulo de dos muros y el calor que este produce se cruza y remolina con el aire frío del ambiente creando un torbellino. Este hermoso fenómeno en el hielo se forma en el lago congelado de Abraham, en Canadá. Este lago es artificial y estas burbujas son de metano y son producidas por las plantas que hay en el lecho del lago. El agua de este sistema se va congelando por partes, primero la superficie, atrapando el gas debajo de ella. Aquí vemos a unas personas que hacen un hoyo en el hielo y luego prenden el metano. ¡Vamos! 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 Este fenómeno se le conoce como espectro roto y fue grabado en las montañas Tatra en Polonia. Entre los montañistas existe la superstición de que si alguno de ellos ve este misterioso espectro morirá en la montaña. En realidad es un raro fenómeno óptico que solo se puede presenciar en montañas cuando el observador ve su propia sombra proyectada en una nube a una altura más baja que la suya. La figura del observador a menudo se ve rodeada por un cinturón de arcoíris. Estos son los montículos de Mima que se encuentran en Wyoming, Estados Unidos, y por más de dos siglos fueron un gran misterio. Los montículos de Mima miden un metro de altura y su disposición es casi geométrica. Hoy en día se sabe que estos fueron construidos por roedores y fueron creados a lo largo de 500 años como una ciudad. De hecho, estamos ante la más grande estructura hecha por un mamífero después de las pirámides de Egipto. De hecho, estamos ante la más grande estructura hecha por un cinturón de arcoíris. Este que ven es uno de los más hermosos tornados jamás grabados. Fue filmado en Chihuahua, México. Vean que es sumamente largo y delgado. El color rojo de su base se debe al color de la tierra de la región. Este está muy abajo. Y este es uno de los halos solares más asombrosos que se hayan filmado. Fue grabado en Rusia. Este fenómeno también es conocido como los tres soles. Esto que ven es sumamente inusual y solo se ha registrado en zonas cercanas al polo norte. Fue filmado en el río Michigan, Estados Unidos. Este otro fue grabado en el río Medvetista, en Rusia. Este asombroso efecto es conocido como disco de hielo o plato de hielo. Y es un fenómeno natural que ocurre en aguas de movimiento lento en climas fríos. Son de bajo espesor y se forman en las curvas exteriores de un río donde las aguas se aceleran y crean una fuerza llamada de corte rotacional que rompe un trozo de hielo y lo hace girar en círculo. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.